Ayer en la audiencia imputativa de ayer, que empezó a las 13 horas, se le imputaron 24 hechos de estafa con abundantes medios de prueba, ya abundante evidencia ya recabada en la investigación, y que de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía encuadran en estafa del artículo 172 o estafa cometida con tarjeta de débito o crédito, algunos otros hechos, y hay un hecho de falsificación de instrumento privado. ¿De qué manera estafa, por ejemplo, a los amigos? Y hay distintas modalidades delictivas, distintos hechos, pero de acuerdo a lo que pensamos nosotros, de acuerdo a nuestra teoría del caso, una de las modalidades más frecuentes fue la de solicitarle a las amigas o amigos los datos de la cuenta, diciéndole que necesitaba la cuenta como para hacer un depósito, para que una tercera persona le haga un depósito que no podía hacerle la cuenta de ella, luego sacaba un crédito online a través de una página web en la que se desarrollaba una financiera, ese crédito era otorgado, ella daba los datos de la cuenta del amigo o amiga para que ese crédito sea acreditado en esa cuenta, y cuando le hacían la acreditación a ese amigo o amiga, ella se lo hacía transferir a una cuenta de un tercero, que también actuaba con ella, o se lo hacía sacar del cajero para que se lo den en mano a ella, y la persona damnificada quedaba como deudora de ese crédito. ¿Cuánto tiempo consiguieron ustedes que estaba realizando este tipo de estafas? Por lo que las investigaciones nuestras son estafas que se desarrollaron de hace aproximadamente un año y medio a esta parte. Doctor, también nos llama la atención esto, ¿se hacía pasar como miembro de prensa del club atlético Rosario Central, o también que trabajaba en recursos humanos del club de Arroyito, y así, ¿cómo cometía los hechos? Sí, particularmente hay un hecho que fue calificado como, en este caso, como falsificación de instrumento privado, donde tenemos algunas evidencias que nos indican que se habría hecho pasar por una persona contratada por Rosario Central, por el club atlético Rosario Central, y que le habría ofrecido a algunos médicos, particularmente hay uno con el que sigo a firmar un contrato, donde habría una firma falsificada, le ofrecía trabajo para el club Rosario Central como parte integrante del cuerpo médico del mismo, cosa que no estaba, según nuestra teoría, no estaba facultada para hacerlo. Claro, ¿se trataba todo de una mentira? Según la teoría del caso de la Fiscalía, es así. Es así, es una mentira, que en este caso le fue imputada como falsificación, porque de la investigación no ha surgido todavía elementos que nos estén marcando alguna intencionalidad de obtener beneficios económicos con eso. ¿Esta joven está detenida ahora? La audiencia de ayer, la doctora Castelli, dictó la prisión preventiva por un plazo de 90 días. ¿Estima qué cantidad de dinero podría haber estafado? La suma, el beneficio por ella recibido, estaría cercana, juntando todas las defraudaciones, es cercana a los 200.000 pesos. De todas maneras, el perjuicio es superior, porque en muchos casos las personas quedaban como deudoras de créditos con altos intereses, que tenían altos intereses, por lo cual, si a esa suma, en algunos casos, le agregamos los intereses, la suma podría llegar a ser superior. ¿Manifestaba más de 25 casos? ¿Cree que se puede agrandar esta cifra, este número? Son 24 hasta ahora, y del avance de la investigación veremos cómo sigue. Muchas gracias, doctor. A ustedes.